...sortó al ministro de Relaciones Exteriores facilitar el retorno de dominicanos en Haití al afirmar que miles de criollos en el vecino país pueden ser el blanco de las pandillas que azotan las calles de esa nación. Más que hacer un levantamiento, lo que hay es buscarlo y traerlos. Ese debe ser el propósito de traer todos los dominicanos que estén ahora mismo en condiciones de peligro en un país que la crisis aumenta, que no se sabe, que no hay una situación de estabilidad y por lo tanto nosotros tenemos no tan solo que buscar el cuerpo diplomático nuestro que vive en ese hermano país sino a todos los dominicanos que estén viviendo allá para traerlo para su tierra. Tras la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Carri, la comunidad del Caribe Caricom continúa trabajando para completar la conformación de un consejo presidencial. ¡Gracias!